Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar, sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento, que rico eres Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar, sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento, que rico eres Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme, pose, 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 pose Modelame así, enamoradme, pose, pose, pose Pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme, pose, 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 pose Ella explota como en Yvette, toquea como Vipa de Crab, se ve como Tiger Banks, es algo Ella es la nena de Daddy, su peli, su sexy Betty, es de otro nivel, tocable no la pueden ver Mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, a la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte para foto Ponte para foto, me saque la loco Ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme, pose, 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 pose Modelame así, enamoradme, pose, 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 pose No desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo No un brazo, no un brazo, no un brazo Rontúa En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillaje tu superpera, nunca pierde el paso Jamás, ha perdido un caso Dame un abrazo, agúrame el antebrazo Acaba, prendete como lava Sin pensar, no se me esclaba Dame un besito con baba, que sepa cualabas Ella no pega ni lava, pero bailando en la brava Tienes un cuervo de paño, de todo donde se haría tu cariño, sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento que rito. El mejor de todos los tiempos ya no lo sabes, ando con el musicólogo montando presión. Tienes un cuervo de paño, de todo donde se haría tu cariño, sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento que rico huele.